Herculano Medina Garfias, obispo auxiliar del arquidiócesis de Morelia, en rueda de prensa, habló de un tema que puede ser medio controversial, pero la verdad es que no lo es, pero pues si tiene su carga así como de, hay que ver qué dijo. Él dice que muchos feligreses se han acercado y se acercan, pues a los curas, a los sacerdotes, a los párrocos para preguntarles, oiga, ¿y por quién debemos votar? ¿Qué hacemos? Porque la cosa pues no está tan sencilla, ¿no? Herculano explica que ellos ni han dicho ni van a decir por quién vote cada quien, que eso le corresponde a cada cual y que cada quien tome la decisión, pues que mejor le convenga, pero si están pues muy atentos también a atender sin meterse en donde pues no se tienen que andar metiendo, atender a los feligreses y a las personas pues que se acercan a hacerles este cuestionamiento. Escuchemos la respuesta de Monseñor Medina Garfias. Son preguntas que salen cuando nosotros los encontramos en las reuniones, cuando los encontramos en algún servicio al que vamos nosotros, pues la gente nos saluda y pues ya en saludarnos nos externan su preocupación, esperando pues que nosotros los obispos pudiéramos darles alguna pista, pero sabemos que nosotros nos meteríamos en problemas legales por toda la normatividad que se ha puesto ahora y que no podemos hacer ningún pronunciamiento específico nosotros. Y esto también, pues por otro lado, nosotros sabemos que un obispo o un sacerdote no puede pronunciarse a favor de un candidato de un partido porque los fieles cristianos católicos, pues ellos tienen sus opciones personales y nosotros al momento de pronunciarnos por un partido u otro estaríamos generando una división dentro de nuestra misma comunidad cristiana y eso no conviene para la iglesia, que nosotros como pastores que tenemos que pastorear a todas las personas, sean del partido que sea, tengan las convicciones que tengan en ese ámbito político, pues nosotros igual tenemos que orientarles con los principios universales, pero no en un partido específico o un candidato tan particular.